hola qué tal en este vídeo vamos a continuar con la vinculación de nuestro modelo y el controlador a través de unas variables que nos permitirán obtener todos los datos que existen en nuestra tabla de películas bien este es el ejercicio que hicimos en el vídeo anterior donde verificamos la funcionalidad de nuestra de las rutas que agregamos de tipo resource y este la modificación de nuestra función index muy bien entonces continuemos no vamos a salir de este controlador es en el que vamos a empezar a configurar en primer lugar es de la función index entonces vamos a remover esta línea de código que escribimos aquí y agregaremos una variable que se llame movies dicha variable va a contener todo lo que encuentre en la en la tabla movie y a través del comando all lo regresará y este lo almacenará en dicha variable ahora que vamos a hacer con los datos que tenemos aquí pues obviamente tenemos que pasarlos a la vista index que es en donde vamos a mostrar el listado de todos los datos o podemos hacer lo que nosotros este queramos ahí para representarlos muy bien entonces para ello voy a retornar una vista y vamos a comenzar ya a trabajar con esta parte de las plantillas ok entonces lo hacemos de la siguiente manera en return view y con view tenemos que especificar primero la ruta de esa de esa vista si mi modelo se llama movie y el cruz perdón el controlador también se llama movie controller entonces voy a crear una carpeta que se llame movies punto y dentro de movies voy a agregar cuatro archivos este principales voy a especificar que un archivo se llama index aún no tengo esta esta carpeta ni este archivo es lo que voy a crear enseguida para mostrar este los los datos ahora vamos a mandar de forma compactada la variable que hemos creado aquí en la parte superior que se llama movies y la vamos a colocar entre comillas simples y sin el signo de dólar entonces mandamos como movies bien en este momento nuestra función ya ha quedado completa que lo que sigue nos dirigimos a la carpeta resource aquí en esta abajo de public entre public y routes y aquí en la carpeta views vamos a crear una nueva carpeta que se llame movies porque se debe llamar movies porque así lo he definido aquí en mi ruta entonces dentro de movies necesito un archivo que se llame index punto blade punto php aquí es en donde ya comenzamos a crear los archivos que tienen extensión punto blade punto php y en los siguientes vídeos ustedes van a darse cuenta que es muy fácil muy sencillo trabajar con esto porque nos ahorra mucho código entonces creo un nuevo archivo que se llame index punto blade punto php presiono enter me genera un icono del mismo tipo que welcome punto blade punto php y entonces lo que voy a agregar aquí es un h3 por ejemplo para mostrar este películas 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 registradas por ejemplo y ya tengo el título de tamaño 3 guardo este los cambios y si vamos a aquí a la vista y actualizamos nos tiene que redireccionar ya a lo que hemos hecho en este momento pero no hemos acabado todavía en la función index tenemos que este estamos retorno retornando la vista pero le tenemos que mandar datos esos datos son los que almacenamos en la variable movies y que obtenemos de la tabla movies vale entonces nos pasamos al index punto blade punto php y a través de un for else vamos a recorrer la variable que traemos desde el controlador aquí tenemos la variable movies esta es la que vamos a copiar y vamos a colocar en primera instancia dentro del paréntesis debe quedar así ahora con qué variable vamos a recorrer este conjunto de datos lo vas a recorrer con una variable que tenga el mismo nombre pero en singular para indicar que una película está dentro esta película está dentro de películas vale agregamos la algo que se llama empty que este va a verificar si existen datos dentro de nuestra tabla y finalmente este terminamos con un end for else vale para finalizar toda todo este ciclo ahora si no existen datos en la tabla pues vamos a escribir por aquí por ejemplo este voy a poner un div para después darle mejor estilo cuando agreguemos bootstrap y agregamos un h4 no un h3 está bien y voy a colocar no hay registros en la tabla o no hay registros en la base de datos de datos ok registros de que de películas o sea que no existen ahí este si nosotros actualizamos esto y vamos al navegador bueno guardamos los cambios acá y actualizamos me tiene que decir que no hay registros en de películas en la base de datos porque no hay registros porque hasta el momento si realizamos esta consulta me va a aparecer vacío todo esto ahora voy a agregar aquí un registro ustedes lo pueden hacer desde este desde comandos desde una interfaz gráfica como ustedes gusten voy a agregar una película por ejemplo avengers avengers en game sale este después agrego la sinopsis obviamente la voy a copiar de de algún sitio para este rellenar esa parte ok este por aquí debe aparecer la sinopsis bueno aquí nos dice bien ok ahí está pasamos para acá pongo la sinopsis y esto es junto según este lo que tenemos ahí ok vamos con el director de esta película este por aquí nos debe decir quién es el director aquí está son dos y los agregamos en nuestro gestor de base de datos ustedes lo pueden hacer con el gestor que gusten ahora género parece que es ciencia ficción y después agregamos la duración la duración de la película es de a ver por aquí nos debe decir 3 horas con 2 minutos recuerden que esto lo pasamos a string entonces ya lo vamos a poder colocar de esa manera lo colocamos aquí y ahora tenemos un campo que dice que si está disponible o no vamos a poner un true de hecho ya estaba así como por defecto como true damos en aplicar si existe algún detalle por aquí tenemos alguno él me dice que true bueno para la este para la fila 1 vamos a quitarlo vamos a darle en aplicar aplicar bueno tenemos el mismo detalle en este momento ok vamos a verificar cuál es el error que nos está mostrando me paso a los resultados aquí del grid voy a agregar un 1 también funciona con eso perfecto aquí los valores booleanos me los está tomando como 0 o 1 si verificamos en el formulario que tenemos aquí ya agregamos todos estos datos algo importante es que el campo id este no lo vamos a modificar este ya se llena automáticamente así como en los últimos campos del timestamp muy bien en este momento ya tengo datos y si actualizamos la página va a desaparecer este mensaje de que no existen datos o registros en nuestra base de datos pero tenemos que buscar la forma de mostrarlos por ejemplo actualizamos y ya no aparece porque porque ya no estaba así a nuestra tabla entonces el siguiente paso es agregar esos registros a nuestro archivo index pero a través de una estructura que vamos a manejar aquí entonces ahora sí vamos a realizar el recorrido de nuestro arreglo de películas a través de la variable voy a escribir un div y dentro de este div pongo un h3 en la parte superior que me devuelva el nombre de la película y para ello tomo esta variable que está aquí y esta es con la que voy a recorrer el arreglo o sea no van a poner la de movies o la que está en plural sino la que está en singular y después con un guión mayor que especifico cada uno de los campos que yo quiera colocar en los registros que se van a ver por ejemplo en este momento yo solo quiero el nombre y ya entonces con esto me tiene que mostrar ya un registro que es el único que está en mi base de datos antes tenemos que guardar con control s todo lo que hemos hecho y después actualizamos y cuál es el resultado que nos va a arrojar el primer registro ahora si queremos por ejemplo no sé yo quiero que me muestre la sinopsis entonces en una etiqueta p voy a colocar aquí movies perdón movie y después decirle que yo quiero la sinopsis y si queremos poner esto más interesante podemos ponerle aquí por ejemplo película y aquí sinopsis guardamos los cambios actualizamos nuestro navegador y en este momento ya nos da tanto el nombre de la película como la sinopsis que tenemos allí ahora por ejemplo yo quiero que también agregue el nombre de los directores pero entre paréntesis entonces aquí lo coloco pongo entre paréntesis obviamente esto es texto nada más voy a escribir aquí este la variable movie y pongo aquí directors bueno aquí ok director entonces actualizo mi pantalla y ya debe aparecer quienes fueron los directores aquí para mejorar esto pongo directores bien y pongo dos puntos y listo actualizo mi navegador y ya debe aparecer ahora no sé quiero que en la parte bueno aquí al principio aparezca el este la duración entonces pongo aquí este el campo respectivo y pongo ahora aquí se queda así guardamos los cambios actualizamos y listo ya aparece en la parte superior pero yo quiero que aparezca enfrente entonces ya vamos a comenzar a trabajarlo pero con este con estilos con bootstrap en este momento ya está funcionando lo que nosotros requerimos actualizamos y ya lo tenemos por acá perfecto ahora para que esto sea más intuitivo colocamos por aquí duración y listo actualizamos nuestro navegador y ya tenemos todo resuelto hasta este momento que lo que sigue posiblemente le voy a colocar aquí un div perdón un br para empezar a separar y si yo quiero un segundo registro entonces voy a la base de datos y voy por ejemplo con la película que se llama toy story y toy story bueno obviamente hay varias películas de esas este bueno voy con la primera que es toy story la agregamos obviamente esto pude haberlo escrito de forma manual perdón aquí estoy story luego este nos habla acerca de que de la sinopsis de esa película copio pego voy con el director aquí están los directores después que tipo de película es es de bueno es de tipo infantil entonces aquí ponemos infantil obviamente también tendríamos que ver específicamente de que tipo es que tal no es infantil y bueno no nos dice cuál es la duración vamos a colocar por ahí que es de no sé este dos horas bien entonces por aquí ponemos dos horas con veinticinco minutos guardamos los cambios aplicamos esto le damos en aplicar y listo ahora si nosotros queremos consultar aquí los registros pues simplemente le damos este aquí en el rayito este y bueno ya deberían estar los dos ah sucede que modifique el anterior bien entonces aquí voy a poner endgame eso que ya teníamos tiene bueno también tiene su chiste esto ok después este sinopsis vamos a agregar algo por aquí después quienes son los directores creo que es ruso después este ponemos el tipo es ciencia ficción después la duración que son tres horas con dos minutos y luego si es que está disponible o no vamos a poner en que si está disponible aplicamos los cambios y listo ahora si ya tenemos dos registros ya disculpen ahí se me pasó he estado utilizando el mismo formulario ahora que lo que vamos a hacer vamos a actualizar nuestro navegador este que tenemos aquí y hasta el momento nada más aparece la de endgame ahora va a aparecer primero la de toy story porque este modifique el formulario que tenía allí en este hasta este momento ya podemos recibir o retornar los registros que tenemos dentro de nuestra base de datos que lo que sigue pues empezar a dar un poco de estilo y pues obviamente hacer el formulario para agregar datos a la base de datos desde nuestro propio desde nuestra propia aplicación muy bien hasta aquí dejamos este vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!